Hola, soy Gloria Quintana y este tema del coronavirus es una cosa que a todo el mundo le ha parecido extraña y normal. Pero ¿por qué extraña y normal? Porque es algo sumamente raro y ambivo, porque los chinos toda la vida han comido animales. Entonces es normal que ellos coman animales y para nosotros es algo sumamente extraño. Y siempre veíamos en el rojo vivo que los chinos andaban con mascarillas y que andaban siempre con guantes. Entonces nosotros realmente no le prestamos atención. En 1989 cuando yo tuve la oportunidad de representar a Panamá en el Miss Mundo, eso fue en China. Y yo me engordé 15 libras. ¿Por qué? En 40 días. Yo comía pan y chocolate porque plato que a mí me servían, plato que tenía bichitos que me guiñaban el ojo. Y yo decía, yo no estoy. Pero la verdad es que la gente seguía diciendo, ay sí, que los muertos, que el coronavirus, que están infectando, que se murieron mil personas. Pero tú te pones a analizar mil personas divididas entre ese billones y billones y billones y billones de chinos. Cuando tú te pones a analizar en la tabla, eso no representa ni el coma punto cero 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 por ciento de la población. Entonces tú dices, eso no va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque Dios es panameño. Y siguen pasando los días y empiezan e incrementan los muertos. Y tú te quedas pensando, pero es que eso no va a llegar en Panamá. Porque allá es de día, acá es de noche, eso no va a ocurrir, no va a pasar absolutamente nada. Y tú te acuerdas entonces cuando nos daban clases en estudios sociales y en geografía. Que nos explicaban que el mapa de Panamá era la forma de una S acostada. De que Panamá estaba en una olla y que por esa razón no entraban ni los maremotos, ni los ciclones. Porque estábamos protegidos, aparte de que Dios era panameño. Y de pronto se empieza a escuchar que van a cancelar el carnaval. ¿Cómo van a cancelar el carnaval? Eso no puede ocurrir. O sea, me acuerdo como en el año 2000, mire, ya Moscoso canceló el carnaval por el antivirus en Azuero. Y ya yo me estaba imaginando dándolo todo, calle arriba, calle abajo, con las reinas y demás. ¿Cómo van a cancelar el carnaval? Eso es imposible. Y después dijeron que no, que perfecto y que va a haber carnaval. Así que yo me fui, yo empaqueé mis maletas, yo me fui para las tablas y yo estaba feliz. Pues yo estaba parqueando con mis amigas la Rikishi, la Jack Sparrow. Uf, en el culé que ustedes no saben, para, 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 yo no sabía de coronavirus. ¿Qué es eso? Yo lo único que sabía es que existían dos coronas, calle arriba y calle abajo. Así que yo estaba dándolo todo, feliz y wey, wey, brincando y qué sé yo. Hasta que finalmente acabó el carnaval y perfecto vino el entierro de la sardina. Enterramos la sardina porque me quedé hasta el último día. Uf, feliz. Mis hijos están grandes, yo no tengo que preocuparme por la escuela. Así que ese no es un tema que a mí realmente me preocupaba. ¿Qué ocurre? Viene la escuela y la gente no tiene plata para comprar uniformes. La gente no tiene plata porque se lo gastó todo en el carnaval. Y yo decía, ¡el panameño! Y la gente, tú sabes, empezó a gastarse la plata, no sé qué, en el carnaval. Y cuando finalmente fueron a buscar, empeñaron plata, empeñaron, pidieron prestado para poder adquirir los uniformes y todo para entrar a la escuela el lunes. Entonces, empiezan las clases y ¡tarán! ¡Coronamos! Suspenden las clases. Todo el mundo dramático, ¿cómo es posible? Van a suspender las clases, sí, van a empezar en abril, van a perder mis hijos, van a perder... Señora, ¿cuándo entrábamos nosotros a la escuela? ¡En abril! Entrábamos en abril, es normal. Y aquí no estamos, no somos brutos, nos graduamos, fuimos a la escuela, no pasó absolutamente nada. Tú sabes, todo esto tratando yo de neutralizar a la gente que estaba un poquito estresada. Pero empiezan a incrementarse los muertos y empiezan los países a tomar acción. Y yo me estoy dando cuenta que algo está pasando. Y que está cogiendo preponderancia cuando Japani saca una canción. En este momento yo dije, esto se está poniendo hot. Y la verdad es que fue un estrés muy grande, pero tú tratabas de controlarlo porque tú lo que no vas a hacer es alarmar a la gente. Así es que yo dije, tranquila, Gloria, no va a pasar nada. El virus llegó, pero lo vamos a controlar porque recuerda que Dios es panameño. Tú sabes, empiezo yo a tomar control de la situación, me empiezo a empapar, veía todos los videos que me mandaban, veía todos los YouTube, buscaba información, información, todos los canales que hablaban del coronavirus porque había que empaparse porque ya era inminente. El coronavirus estaba en Panamá. Entonces estoy cambiando los canales así tranquila y de repente paso por un canal que es un morning show y están hablando un doctor que están entrevistando. Y el doctor dice alto y claro, adultos mayores de 50 años son alto riesgo de ser contagiados. En ese momento yo miré al espejo, yo tenía canas, arrugas, patas de gallina. Yo me fui deformando, yo dije, me voy a morir. Una voz me decía en el cerebro, Gloria, Quintana, te vas a morir, te vas a morir. Ya yo estaba enterrada, no me había hecho la autopsia y ahí yo tenía coronavirus. Dios, yo me morí, llamé a mi esposo, cogí el teléfono, mi amor, por favor, tienes que traer guantes, mascarillas, alcohol, gel alcolado. Y él me decía, tú estás como loca, ¿qué te pasa? Tengo 50 años y soy alto riesgo. Me va a dar el coronavirus, entiéndelo, por favor, yo no me quiero morir. Y él me decía, Gloria, en la casa, mira, yo la verdad es que tú no entiendes, tú no entiendes. Lo que pasa es que yo tengo un tic, yo tengo un tic y yo siempre me estoy hurgando la nariz. Y mi papá toda la vida me regañó y yo nunca le hice caso. Y ahora yo lamento no haberle hecho caso a mi papá porque yo no me dejo de tocar la nariz. Entonces, hace dos años hubo una reunión en la casa con los compañeros de la escuela a los 30 años de grabado. Y fue a mi casa gente que yo no veía en 30 años. Y cuando estábamos en el brindis, que la comida, que estábamos hablando y que orábamos por la salud, por la familia, como yo era la anfitriona, me tocó hablar. Y cuando yo me pongo a hablar, yo dije, compañero, yo estoy muy feliz de verlo. Y un compañero me dice, ¿en serio, Gloria Quintana, que tú todavía andas metiéndote el dedo en la nariz? Y la verdad es que me acordé de mi papá. Pero en ese momento le presté atención, pero adivinen, ha llegado el coronavirus. ¿Y por dónde se pega? Por la nariz, por la boca. Por la nariz, yo tengo que tomar acción. Así que yo me puse guantes, guantes y yo a todos lados salía con guantes. Yo limpiaba absolutamente todo, entraba, desinfectaba, alcohol me ponía de todo. Resulta que un día llegué a la casa, después que vine al gimnasio, porque parecía yo una adulta mayor limpiando todo, desinfectando, veía que la gente lo hacía, igual estaba al lado mío. Sabía que eso estaba limpio, pero yo de todas maneras lo tenía que volver a limpiar porque yo soy una persona de alto riesgo. 50 años, ustedes comprenderán. Bueno, llegué a la casa, mi esposo no estaba, yo me había quitado toda la ropa. De repente me dio por comer un helado. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a chatearle a mi esposo. Papi, tú me puedes traer un helado de chocolate, por favor. Y él me dice, amor, todavía no voy para la casa. En ese momento yo recordé que yo soy una mujer empoderada, autosuficiente, y dije, yo voy por mi helado. Así es que yo me vestí, me puse los zapatos, me fui al baño, me lavé las manos, me puse mis guantes. Aquí están mis guantes. Me puse los guantes, yo estaba perfectamente vestida, pero en ese momento ponen la televisión. Yo ya me iba a poner la mascarilla, o sea, me iba a colocar la mascarilla porque yo iba a comprarme exactamente lo que yo quería. Yo tenía antojo y cuando tú tienes antojo, tú cumples con tu antojo. Como les dije que soy una mujer sumamente empoderada, yo salí y yo dije, voy para el supermercado. Pero en eso ya empieza el noticiero. E inmediatamente de una vez la conferencia de prensa dije, oh, no me puedo ir, yo tengo que ver qué es lo que van a decir sobre esto. Así es que me acosté en mi cama, como estaba vestida, con los pies un poquito afuera y me coloco de esta manera a ver la televisión. A los 30 minutos llega mi esposo y él ve ese escenario, yo vestida, con guantes, viendo televisión. Ese hombre me ha hecho bullying, me ha hecho, me llamo loca, teatrera, dramática, alarmista, se reía. Y yo le decía, es que la semana pasada dijeron que los adultos mayores de 50 años son de alto riesgo. Claro, como tú tienes 42, entonces te estás burlando de la vieja. ¿Para qué te casaste conmigo? O sea, tú tienes que asumir la responsabilidad y cuidarme. Me puse a pensar que para que no me hiciera bullying, yo iba a tener que usar los guantes, la mascarilla, el gel alcohada, pero me iba a dar coronavirus. Entonces yo me miraba al espejo y me imaginaba yo hecha una pasita encorvada con bastón y yo me veía todas las canas del mundo y yo decía, ya me estoy muriendo porque tengo coronavirus. Pero como Dios es grande, es sabio y castiga lengua y bullying, ustedes no saben. Yo no sé qué escuchó él, yo no sé qué vio él, pero el hombre compró un gel alcohado enorme, lo tiene en el carro. Sale, se lo pone, se mete, se lo pone limpio el timón, se la pasa, exagera, llega a la casa, se baña por 30 minutos, se echa cloro, alcohol, pinesol, mistolín, amoníaco, cangarú, se restriega, se echa agua caliente. O sea, el hombre está psicoseado y eso que la contagiosa o la que puede ser alto riesgo soy yo. Pero el hombre empezó a hacer absolutamente todo y a tomar un poquito de control. Entonces ya estamos viviendo con el virus, ya sabemos todas las precauciones. Yo voy al gimnasio, yo limpio, yo arreglo, yo hago todo. La casa me la paso desinfectando, los manubrios, le digo a mi hijo aquí nadie entra, aquí tú no puedes recibir y hacer parking, hay que respetarse, hay que quedarse en casa. Y todas las reglas habidas y por haber. Entonces tenemos ahora que prepararnos para esta cuarentena y cuando empieza el toque de queda. Y con este toque de queda nosotros empezamos entonces a imaginarnos qué íbamos a hacer. Jugar pollito, X cero, la tiene, el escondido, la papayita, zapatito cochinito cambia de pie. Bingo, cartas, congelado, un, dos, tres, pan, queso, o sea, todo eso. Como habremos visto todas las series de Netflix que están pegadísimas y las de Fox, HBO y Sony que abrieron los canales para verlos gratis, entonces sacamos, sacaremos el VHS, el Betamax y vamos a ver Rambo, Rocky, Gris y la última temporada de esa cabellera blanca de la tía Mayim. Mandaremos cadenas de WhatsApp, ya sean ciertas o falsas, no importa si al final alguien las tiene que verificar. Empezaremos a contar los pasos del cuarto a la cocina, a la nevera, para ver cuántas calorías uno quema en ese trayecto para saber qué es lo que tenemos que comer, pero no importa si todo el mundo va a estar gordo, todo el mundo va a estar rodando flat, si no vas a poder ver a la gente porque vas a estar en cuarentena, no te preocupes que si tiene cuadrito o no tiene cuadrito, si todos vamos a ser solidarios, todos vamos a rodar, así que no importa, tú dale, tú come, tome, come, come el pan, las papitas, las galletas, haz absolutamente todo, tú come, tú dale y no pierdas control, tú tranquilo. Entonces como esto sabemos que esto va a continuar y sabemos que la Semana Santa la vamos a tener en la casa, nos imaginamos dibujando siete iglesias, colocándola en siete partes de la casa, haciendo la procesión y el recorrido de las mismas. Pero como esto va a continuar también, entonces nos estamos imaginando y ya estamos listos para las fiestas patrias. Estamos practicando con las bandas independientes, con el papel higiénico que todo el mundo compró, mis vecinos me han pasado así por el patio, me los han tirado y yo voy a empezar a hacer todos los vestidos de las batalloneras, las colonensas, tú sabes que bailan súper, súper pretty, que tienen el swing. Vamos a continuar con todo eso y después viene la Navidad, señores, y ese nacimiento y ese arbolito reciclado, ustedes no saben, con todas esas mascarillas, con papel higiénico porque hay que reciclar. Nunca lo olvido, aunque estemos en cuarentena, hay que reciclar. Y mientras tanto mi hijo está en el cuarto jugando en línea con alguien de alguna parte del mundo que también está en cuarentena y él solamente sale a comer y a usar el papel higiénico. Y él no se enteró que en la casa hubo vigilia, procesión, cantamos el himno, juramento a la bandera, villancicos porque él es un milenio. Yo no sabía que esto iba a ser tan difícil porque les cuento que yo como y me vuelvo a comer, me baño y me vuelvo a bañar. Duermo y me vuelvo a dormir, lavo los platos y los vuelvo a fregar para ocupar el tiempo. Me peo y me vuelvo a peer. Porque recuerden que ya yo estoy practicando para mi vejez, porque yo soy una adulta mayor de alto riesgo. Muchísimas gracias, mi nombre es Gloria Quintana. Realmente estamos haciendo esto para que usted se quede en casa, para que usted se entretenga y pueda pasar estos días de manera amena. Quédate en casa. Gracias. Gracias. Gracias.